hola a todos mi nombre es angel droid y hoy estamos en un capítulo con una netherite en la mano que bueno vamos a ver por qué pasó esto y es que hoy estoy en un capítulo muy interesante para el canal esta vez estamos en el día 26 creo yo debería de ser el día 26 pero bueno después de esto les voy a comentar yo me metí tantito a lo que es lo que es pues el survival este juego que estamos haciendo es un java extremo es un java hardcore donde si muero una sola vez pues no vuelvo a ver a este mundo de nuevo ahora dicho y hecho completamente todo esto quise hacer los típicos túneles para llegar a otros lugares de lo que es pues sabes el nether tenía que ir a otros lugares y tenía que hacerlos con la técnica de lo que es los tú no me lo creo así es como así es como encontré la de la netherita estaba picando para hacer túneles iba a ser uno hacia adelante pero dije na chaval me acaba de salir una netherita y es por eso que ya la tengo a la mano hemos sacado obviamente con esto el logro de oculto en las profundidades ya saben que esta serie también vamos haciendo los logros progresivamente y bueno vamos a analizar un poco la situación ya tenemos aquí dos de netherite bueno con el que tengo en la mano con este son dos de netherite y vamos a ver un poco cómo van las cosas ahí lo tenemos oye claro que sí espero que bueno vamos a buscar un poquito más porque no voy a hacer que haya más de este lado ahí hay la muerte es lo único que te digo por arriba no hay vale lo que sí es que este pico pica muy rápido este pico pica demasiado rápido al parecer no tenemos cosas interesantes por acá aquí hay la vida voy a dejar este lugarcito bien acomodado para seguir haciendo el puente y toda la situación con lo que bueno mira lo vamos haciendo bastante fachero facherito este por aquí este por acá y ya estaríamos ahí pondremos una antorcha otra antorcha y de este lado más de lo mismo estaba picando hacia adelante hasta que me encontré esto vámonos que nos vamos vámonos vámonos gente por cierto muchísimas gracias a todas esas personas que se han estado suscribiendo al canal realmente se los agradezco demasiado y bueno ya somos casi mil setecientas personitas y bueno oye por cierto este yo lo conozco este a mira donde estábamos madre mía si yo hubiera picado esos bloques de acá hubiera encontrado la esta porque lo hice de esa forma no entiendo por qué directamente pique esto si ya había picado hacia ella es claro pero bueno son mis métodos tampoco pasa absolutamente nada ahora vamos a seguir buscando y si vamos directamente para allá por cierto es decir hay cosas interesantes de las que bueno faltan por hacer llevamos dos minutitos en grabación estaba viendo si estaba grabando porque me ocupe viendo un mensajito si tenemos muchas cosas que hacer tenemos que encontrar diferentes objetos ya obviamente regresé a mi casa como pudieron ver en el episodio pasado literalmente me perdí pero como supe y aparte de todo aparte de saber vi las coordenadas de regreso a casa pues no hubo como tal un problema para regresar a casa sabes en fin fue fácil encontrarlo las coordenadas estaban ahí no pasaba absolutamente nada y mira ahí tenemos a un chiquillo madre mía casi me muero en este lado qué pasa niño tú tú me compras oro no tengo para traerte oro pero bueno no pasa este niño está como que viéndome feo no me está diciendo y qué pasa manín cómo estás chavalín aquí tenemos cuarzo no cuarcito del bueno cuarcito del hermoso cuarcito del maravilloso ahí está un dos tres un dos tres un dos tres no se iba a poner este soy tontísimo pero es que no es que sea tontísimo es que el pico está rotísimo además no poder el pico que me salió eficiencia adiós dios madre mía eficiencia no me sale la palabra hola ostras ostras que suerte la vida que suerte la mía madre mía del amor hermoso hoy es el día de la netherite hoy es el día lo proclamo el día de hoy día de la netherite estamos no sé en qué capa estamos literalmente pero mira si yo estoy encontrando netherite más gustoso que un culposo no vamos a ver si aquí alrededor tampoco hay neto que hombre tú que me estás viendo muy feo este chavalín de hecho ya tendríamos para hacer la primera cuando la primera mejora de esto y estoy viendo que aquí ha salido mucho netherite es como una típica cueva no me digas que eso es netherite a ver me estoy ese es me estaba acercando a la pantalla mamá mía la pizzería genios esto es este es el día más grande de todo minecraft el día de hoy se creó con gregarán los gremios en se alinearon las estrellas los planetas me saludaron y me dijeron oye ángel no es que hoy estoy teniendo una suerte increíble chicos por cierto hablando de suerte quiero comentárselos a todos ustedes estuve un poquito retirado de youtube porque quiero descansar un poquito y aparte de que quiero descansar un poquito también estaba haciendo directos en en esto del reto de bobby craft que si no lo han visto seguramente dejaré una etiquetilla por ahí y es que es el reto de bobby craft era tenemos más de ahí ese reto en lo que consistía era en encontrar al ajolote morado y ese ajolote morado pues literalmente es muy difícil de encontrar porque tiene una probabilidad del 0.083 por ciento de que salga según las palabras de bobby craft y la wikipedia original y ahora estamos directamente está acá arriba una genio interesante pero si me ocupe mucho en ese tipo de streams me ocupe bastante tiempo de decir si ocupe mucho tiempo y por eso no he traído tantos como no me voy a morir por tonto en algún momento de verdad en algún momento de mi vida me voy a morir por tontito 48 ya tengo para si no ya tendría para 1 2 3 4 no sé voy a seguir buscando por aquí porque de verdad siento que estoy desperdiciando en el sistema de este nether al menos de la generación de este nether me salió muy interesante mira vamos a encontrar oro por acá vamos a picar de todo no tenemos oro tenemos para la bestia a ver pasamos para acá es el niño me está poniendo muy nervioso de ese niño de ahí oye claro que si me está poniendo muy nervioso me está diciendo nada te sigo a todos lados y yo te doy netherite no es el niño de la netherite el cerdo de la de la netherite que se me lengua la traba por ahí efectivamente trangel amont no pasa absolutamente nada y ya con esto pues quedaría no todo esto ha sido la netherita que encontré al menos de momento tengo 9 es que es impresionante la suerte que me he cargado estos días es impresionante y de hecho les estaba hablando de suerte porque bueno tampoco es que que digas nada este hombre tiene la suerte de suerte que no sé qué para conseguir todos bueno al menos el ajolote morado que decían el hashtag retos bobby craft ocupe de ocho horas en stream ocho horas en stream no seguidas obviamente se dividieron en cuatro días pero al cuarto día lo logré cuarto día conseguí el ajolote morado el ajolote morado es muy difícil de conseguir de verdad no sé cuántos tenía en mi criadero de de gajolotes eran como mínimo unos 50 y de esos 50 dije nada voy a empezar a criar un 2 3 eso no sé qué decir no sé qué decir un 2 3 1 2 3 y no sé qué decir esto qué es esto no es netherite o si o si se nada es netherite 4 por nada me faltaría uno me faltaría uno debe de haber aquí uno para tener tres piezas completas de netherite me faltaría uno para obtener las tres piezas completas de netherite vamos a ver vamos a ver vamos a ver debe de salir debe de salir a genio incluso incluso pueden ser dos y una y las herramientas no ya estarían las herramientas o al menos la mayoría de las tenemos tres armaduras de netherite tres armaduras no hay por aquí no 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 hay nada 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 oh ostras bueno bueno gente voy a dejar la semilla voy a dejar la semilla gente voy a dejar la semilla tiene bueno lo que es estar difícil encontrar este lugar para los principiantes no porque bueno anteriormente yo tenía este minecraft en la 1.18 y ahí tenía los mods entre esos mods estaba el mod de lo que es el minimapa el ceros minimap o creo que es el journeys minimap no me acuerdo cuál de los dos de las dos versiones de mapas era pero la situación voy a cerrar aquí o no voy a cerrar aquí bueno la situación de eso del mapa del journeys minimap es de que no aparecí como tal en estas coordenadas así que van a tener que hacer un buen viaje poner el el portal del nether donde yo lo puse para aparecer justamente aquí si es una larga travesía no se los voy a alegar aparecí como en un bioma entre pradera y nevado fui a buscar la casa encontré el este me voy satisfecho a casa con 13 no me gusta el número de verdad me voy satisfecho a casa muy satisfecho amigo mío lo mismo de toda la vida aparezco en no sé dónde de no sé qué pero bueno no este es el único en favor si van a poner ahí el portal van a salir aquí yo hice un pico para arriba subí 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 encontré agua y se finí no lo más inteligente que se puede hacer es lo siguiente ahora no me vayas a decir que me voy a morir de ese lado se están quemando árboles creo que mi casa es para acá si no me equivoco es para allá mi casa llevo tres escombros ancestrales tócate las narices de verdad voy a voy a hablar de estos porque me cunde el color negrito de sabes en la textura es buenísimo el color negro de hecho ahí 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 puede que saque más de uno porque mi espada tiene saqueo 3 con estas mejoras que le hemos estado haciendo a la espadita y toda la situación y bueno 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 me voy a morir sí exactamente ya sé dónde está mi casa es que tantas veces que me he metido a lo que es el portal no no mi home no mi home sí 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 ahí sí explota ahí sí explota si quieres explota papi ay mi creeper bonito hermoso maravilloso ese es mi creeper cual carita de oso quiero seguir investigando el nether esa capa que me tocó no sé es la capa de de la netherite qué fácil señor licenciado qué fácil señor licenciado es que yo soy el suertas me tienen que llamar ángel droidy el suelto el suerte bueno me confundo ahí por poquito ahí un dos tres un dos tres por cierto hablando de un dos tres porque no porque tengo desactivado esto mi home no sé por qué lo tengo desactivado pero mira ahorita va a cambiar la forma de caminar de este a no cambia o me tendré que entrar y salir vamos a ver me voy a intentar salir esto va a ser rapidísimo chicos porque no me carga el texture pack ahí como pueden ver estaba el mundo de los retos de bobby craft y vamos a ver vamos a ver lo vamos a analizar y lo vamos a tener que hacer no no sirve el texture pack no sé qué le haya pasado literalmente mira es el terzo par no sé qué no sé cuál supongo que es para la nueva versión ha de tener algún tipo de incompatibilidad y toda la situación creo que lo dije tan rápido que ni siquiera se me enteró pero todos dicen que está bien así que mira vámonos a este lado por cierto un saludazo a los chicos del canal a david a nico droid a santea guuelvas por dos porque también utilizó al perrito dio la palabra correcta para santiago huelvas en forma de perrito y ahí lo tenemos ahora que vamos a hacer quitamos todo esto porque porque realmente me cunde ahora mitad por aquí mitad por acá perfectamente y con este amigos míos vamos a empezar a hacer los ladrillitos no sin antes tener dos macetas con dos macetas ya la hago luego de esto hacemos esto quedan dos de este y no tengo mucho que hacer con dos así que mira lo pasamos para acá lo ponemos de este lado lo quiero poner tal que así mira chequea esto a genio es que esto va esto va a cundir de 10 lo que sí es que tengo varias florecitas al lado de mi casa no te lo voy a negar toque niño muerto a ver vamos a pegarle a este niño muerto imagínate que me mata nada me mata el niño muerto es bueno me llega uno por atrás me llega su papi su mami y mira mira chupa mi minuno ahí está perfecto y ha morido ha morido gente ha morido ángel que se dice muerto ha morido gente ha morido yo le digo morido por porque puedo y porque quiero mira agarramos este rosita agarramos este rosa el rojo si si no es que tengo tanto mismo lo vamos a poner bien mira chequea esto y ahí estoy viendo un creeper chupa pinina no ay 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 todo torito buenísimo que soy una pólvora con saqueo 3 no está más bueno si la verdad es que está mal esto esto va quedando que flipas hermano esto va quedando que flipas nada genio voy a hacer la típica miniatura no vamos a hacer la típica miniatura mira tenemos este por aquí tenemos este por acá donde lo podemos poner aquí o se viene miniatura es se viene miniatura colosal 1 2 3 4 1 ahí 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 miniatura colosal 1 2 3 4 a ver a ver a ver nada esto es perfecto ahí f1 tenemos miniatura chicos f1 no como era madre mía del amor es que como ya no tengo el optifine ya no puedo acercar la pantalla con con el botón c o yo lo tengo en el botón del mouse ya no se puede acercar hasta que no tengamos nuevamente el optifine no podré tener el efecto de acercar la pantalla a menos que sea con esto pero pues no 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 funciona igual o incluso imagínate esto chequea así este y este y lo juntamos acá esta también puede ser una buena miniatura no la verdad es que se ve feísimo pero mira lo agarramos y ahora vamos esta mesa ya la tenía es verdad esta mesa ya la tenía vamos a seguir mejorando eh mira protección 3 me lo llevo que más me puedo llevar y rompí nada es que el único que cunde para que lo transforme es este protección 3 es el único que cunde para que lo transforme a amigo mío todavía falta una parte ya estaba metiendo esto de la manera más hambriosa posible no 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 ángel droid el que no conoces minecraft o qué ha pasado mira tengo bastante oro no sé por qué tengo bastante oro por todo el oro que he conseguido del nether quizá y de regreso que conseguí mucho más no vale tenemos todo esto perfectamente tranquilo el monte y con este obviamente vamos a hacer los lingotes de nether y está nos alcanzan para tres ni un mes nos alcanzan para tres saqueo eficiencia es que ahorita están muy pochas mis armas y el saqueo no me sé o sea está bien el saqueo en la espada de esta pero debería de mejorar mis armas no como que debería de haber un power up bien cheto para poder sacar buen beneficio de esto lo voy a hacer en las grebas de netherita que creo que es lo que más cunde protección 3 le tendría que poner reparación o algo por el estilo no sé no sé no sé lo tengo pero no me convence ahora y rompibilidad caída de pluma probablemente sería hacernos otro pico pero no tengo ni lápiz no creo que tengo lápiz lazuli o no sí sí tengo lápiz lazuli pero no tengo niveles de experiencia ok lo vamos a hacer con las grebas ya está tuve suerte de encontrar este voy a ver fuera de cámara si podemos encontrar más de esto pero primeras grebas de netherita ya lo tenemos para sacar el logro obviamente de netherita full necesito ponerme todo el conjunto completo de armadura de netherita por lo que bueno ya llevamos una parte de 4 1 de 4 con lo que bueno sí sí vamos avanzando vamos progresando vamos a dejar toda la basurita de este lado yo creo que para empezar capítulo fue lo más interesante que pude haber traído de verdad hay cosas interesantes y luego lo que les traje tenemos este para acá todo lo natural tiene que ir de este lado pim pam pum croquetilla de atún pim pam pam cebollita con pan ahí lo tenemos esto de lingote mira y es que todavía me sobra oro es que el oro de verdad lo que encontré ahí en el nether no es normal ahora dicho y hecho todo esto pues no sé si es regresar al nether es que dos capítulos en el nether son un poco pesados ya te lo digo ya te lo digo yo son ligeramente pesados así que vamos a ir a las plantaciones que bueno también se las tengo que enseñar las plantaciones ya están aquí tenemos papa zanahoria tenemos betabel todo esta línea es de vallas de de sabes las típicas vallitas y ya estaría no la que cierta plantado últimamente fue la zanahoria porque la replante porque el reproducido tanto a los cerditos que tenemos por acá te he hecho por eso podrán ver un nuevo cofre del tesoro por aquí porque literalmente he estado haciendo esto he estado reproduciendo a los animalitos toda la situación y obviamente con el hecho de sabes con la finalidad de algún día darles a tomar por saco para que vayan ahí con papadiosito y bueno me den un poquito de comida no lo creen vamos a dejar este para acá perfectamente ven todos los animales que están aquí piensan que son muchos nada para nada lo que hice en el reto de bobby craft de 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 los ajolotes eran 20 veces esto o sea eran 20 veces de este tipo de animales de todos los mobs que tengo aquí y y no me salía el azulito pero bueno me salió al final a esta le estamos dando a todo lo que se mueva perfectamente vámonos que nos vamos y ahora sí que sí o si bien se siguen reproduciendo ahora caña de azúcar ya no me interesa porque ya no me interesa porque bueno ya tengo las estanterías ya tengo el libro me faltaría poder hacer más libros no para encantarnos de vez en cuando y sabes que me sale un encantamiento guay se lo colocó a una de mis herramientas o alguna de mis armaduras y y ya estaría bien ahora me caía tantito por ahí porque no sé por qué pero no encuentro el feeling perfecto para que la música quede perfecta igual y lo pongo 80 no lo sé pero estos bloques chicos para los que llegaron aquí estos bloques de cuando yo quito cosas que es es el el bloque no lo podría poner todo a 60 no porque el 50 no es que me guste sabes el 50 se ve feíto es un número impar no me gustan los números impares y esto ya lo tendremos aquí con 90 de sonido y esto a ver vamos a probar o igual si 80 estaba bien yo yo esto lo debería de cortar no sé si no es que no sé cortar todavía en el editor que tengo ya sé poner las pantallas verdes ya sé poner musiquita ya sé poner diferentes cosas pero cortar vídeo o cortar audio todavía se me complica un poco mira ya tenemos 64 de estos está perfectamente tranquilo element vamos dejando por acá son bueno no ya es el segundo que hago voy bien 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 bueno chicos que podemos hacer como podemos continuar estoy extasiado de verdad de que ya tengo mis crevas de netherite y de hecho podría ser tres de los cuatro ya les había dicho nada más que me faltaría uno para hacer el logro y poco más no tengo me gustaría ir a una selva pero no tengo el comando locate nada no tengo el comando locate eso simplemente es para cuando tenemos comandos y toda la cosa el comando locate selva no sé voy a ir así el pueblo voy a ir así el pueblo porque vi el pueblo más no lo toque no lo toque porque supuestamente era para hacer el tema de lo que es esto la serie para que se viera bonito y toda la situación y de que no llegara ya ha estado aquí así que mira vamos a agarrar este por aquí vamos a agarrar un poquito de maderita porque necesitamos maderita de la buena de la bonita de la hermosa y de la maravillosa pasamos por acá ahí estamos vámonos que nos vamos bajamos de este lado ya voy a empezar a hacer esto por aquí por favor porque siempre se me olvida poner una mesa crafteo de este lado de este lado siempre me falta poner una mesa de crafteo pero justamente voy a utilizar de acá de todas maneras ya tenemos un brote no ya tenemos un tecito de estos tenemos buena comida tenemos buen de todo tenemos literalmente creo que tenemos cosas para irnos hacia el pueblo tengo entendido que el pueblo está en esa dirección completamente en esa dirección mira quedaron algunos algunos de estos de caña de azúcar vamos en esa dirección de todas maneras yo voy a dejar aquí las coordenadas aunque el de 97 por favor recuerda de que aquí pusiste las coordenadas y vamos para ello no sé si hacerlo con ustedes a veces en plan e irme a buscar la aldea con ustedes o hacer un sabes un una transición y hasta donde estamos allá creo que lo vamos a hacer así por el tema de que siento de que es más guapo de que vean cómo es el mundo para que ustedes más o menos visualicen o localicen las cosas y mogollón no podría ser a ver agarramos esto lo vamos a poner en 12 no sé por qué lo tenían 8 lo tenían 8 creo que por el reto de los ajolotes es verdad tenía la distancia a 8 chonks por el reto de los ajolotes y es que como ya era muchísimo moff de ajolote ya se empezaba a trabar el juego y lo bajé a 8 no pasa absolutamente nada ahora pasamos a este lado y tenemos que ir completamente todo afecto hasta llegar a lo que es el pueblito vámonos a este lado agarramos este claro que sea ángel droidy y tenemos que directamente ir para allá no ahora estoy viendo de que las nubes están estas están chatas y estas están alargadas no sé pero el chiste es que tengo que ir para acá verdad el chiste es que tengo que ir para acá vámonos que nos vamos debería de estar por allá de hecho todavía falta mogollón aquí tengo que pasar unas montañas luego hay unas montañas con nieve luego de las montañas con nieve es lo que les digo si quieren hacer mi casa para conseguir toda esa netherite a en mi casa 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 o sea en mi lugar donde estoy por cierto aquí hay caballos no sé si tenga una creo que no tengo ni una en casa o no me acuerdo una montura sería bueno para cerrarme un caballo y si no regresaría a mi casa obviamente regresaría mi casa fuera de cámara y el siguiente episodio puede ser monta caballo no en el siguiente episodio se estaría montando a caballo vámonos que nos vamos gente que somos leones o gatitos gatito detective tú eres un gatito hermano no te preocupes mío me vamos a pasar vamos vamos todos allá manos a la ofra en una sola maniobra a donde vamos vamos al pueblo a donde vamos vamos al pueblo a donde vamos vamos al pueblo papá 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 vamos camón vamos todos allá ya voy a llegar mira ahí están las montañas y detrás de esas montañas hay montañas de hielo creo yo no me acuerdo perfectamente pero siento que detrás de esas montañas hay montañitas de hielo y esas montañitas bueno no de hielo literalmente pero si hay montañas tipo sabes en plan nevadas creo que se le dice así correctamente montañas nevadas detrás de ahí sí que hay y no me quiero acercar mucho de ese lado porque me estaría medio yendo de de lo que es el tema de de del pueblo que es lo que quiero encontrar un pueblito puro y duro que espero no estarme perdiendo porque si me pierdo apaga y vámonos chaval apaga y vámonos oye claro que sí chaval ya debería de estar por allá o sea cruzando de esto hay un bosque nuevamente la pradera y en la pradera ya estaría el pueblecito queda un poco queda un poco voy a hacer una transición chicos y regresamos sí sí porque ya veo que está un poquito pesadito luego hay agua luego está la esta pequeña transición y regresamos es por el mismo camino voy a avanzar simplemente por adelante okidoki chicos ya estamos nuevamente de este lado y como podemos ver aquí enfrente no tenemos las mejores visitas ni las mejores cosas que podemos encontrar lo que sí es que tenemos esqueletos en uno de estos me los encontré y de camino empezó a bueno ahí tenemos un caballito no pasa absolutamente nada venimos para acá oye claro que hacía ángel droid son los jinetes del apocalipsis son famosísimos no ahí tenemos caballito al toque sirope esto obviamente le tenemos que ponerlo a mauntura y toda la situación que bueno que ya lo tenemos por aquí pero todavía hay más de estos por cierto es verdad se me empezó a poner a llover y toda la situación con lo que bueno no no me agrada mucho de que esté lloviendo en esta parte del lugar y más allá de eso bueno allá tenemos la aldea si lo que les digo estuve caminando completamente todo me comía algunos chuletones un par de chuletones no te lo voy a negar y ya estaría no vamos para allá vamos a analizar esto si hubieran visto el susto que me dio el trono que cayó enfrente de mi cara para que aparecieran esos esqueletos se hubieran reído muchísimo claro sí 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 es que ya ya los conozco a todos ustedes son unos unos intrépidos en el arte la gente se vienen no 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 madre mía madre mía madre mía bueno viste cómo me llegaron todos ellos impresionante la cantidad de de estos monitos o por dios lo puedo matar para ya de una vez bueno tener un sustento de cómo se dice esta cosa tener un sustento de bueno sí sí todas van a estar ocupadas a tomar por saco no tener un sustento de cuando se me rompan las literas y toda la cosa pues ya tendremos aquí no vamos a pasar de este lado me encantaría poner muchísimo el comando de weather clear de limpiar el ambiente y toda la situación el clima na genio de verdad en cada una de esas te vas a tener que quitar hombre punto de reparación establecido no bueno si no importa porque yo decía qué tal si me muero mejor me voy a morir para regresar a mi casa estamos en extremo estamos en extremo que yo lo que quise y bueno es que no he dormido en varios días y eso esto sí te lo voy a decir no he dormido en varios días y es por eso de que todos estos monstruos están aquí apareciendo de este lado pues no hay mucho yo esperaba sinceramente encontrar una de estas del herrero o una de encantamientos o uno donde tenga la mesa de alquimia hubiera estado me voy a llevar la campana porque me encanta estas campanitas de verdad a mí me cunden las campanas aquí en minecraft son son hermosas y maravillosas bueno me va a empezar a matar una granita vamos a hacer este pueblo probablemente gente tengo tengo un flechazo en todo el occipital en a no es el hueso parental bueno sí 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 vamos a investigar hay también en la nuca no a no en el brazo ahí nada más falta una gente gente bueno 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 así que yo lo voy a dejar por aquí vamos a investigar la mina en el próximo episodio tienen una minita por aquí así que espero que les haya gustado bastante si es así denle un like comentenlo y compártelo con todos sus compañeros suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos mi nombre es angel droid y nos estaremos viendo hasta la próxima entrega hasta luego droides no voy a caminar nunca más así hasta luego droides adiós esta cueva promete 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 vamos a poner por aquí 1 2 y en el próximo episodio le avanzamos chau chau